Brigante, desconecta los platos, conecta el micrófono, dice Dice yo, lápiz y macota, ven a punta y coge nota Mientras te sube la nota, cabeceándote de free Hasta un sueldo lo nota, que tu verso no da nota Y si yo cojo el lapicero, mi macota va a sufrir Dale banda al vino, mi loco te salvaste Y solo ponte mascarilla, que tu no va a infectarte Porque estamos claros, traicionados Y hace rato como Poncio Pilato, la mano te la lavaste A mi no me hable de franquicia, que yo tengo la patente Nútrete de verso, mientras contigo converso Soy Rodu, pero al inverso, bro de Ten, Ten Date cuenta que tu iPhone es lo único que tu tienes de inteligente No con GPS, ubícate y conmigo no te pierdas Si es verdad que tu eres loco, entonces comete tu mierda Tu eres rabia, sigue privando en rabia, pero acuerda Por más tigre que tu seas, Tarzán, el rey de la selva Y la cotorra por paquete, no trabajo en Amazon Tengo tantos piquetes, que a mis fotos le están dando Estoy de vuelta con mi Zoom, no iba a ser la de Scott Pero más de la de Boobas King, yo Produciendo a Mauri Brigante DJ Nieto, el de las voces, el MC El de las ocurrencias, el mejor del Valle Ese mismo Ese mismo El Vallez Representa Ay, mis hijos DJ Rainy Herrera, dímelo en Starling Santiago City, San Cristóbal City, Barcelona, Europa Estados Unidos, USA, Londres, Miami Es un país también No voy a decir maná